Con el propósito de evitar más muertes, daños en las zonas pobladas y destrucción de la naturaleza, la Secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, participó en Cuenca en el Diálogo Ciudadano para elaborar el Plan Integral de Prevención en Zonas Mineras de las Provincias de la Suay y el Oro. El objetivo es contar con un plan de prevención, esto para aplicar en beneficio de los habitantes, trabajadores y empresarios del área minera. Se busca que todos asuman compromisos para evitar más tragedias humanas y naturales que ocurren cuando hay un manejo inadecuado de esta actividad. Este sistema integra entidades públicas y privadas, gobiernos autónomos descentralizados, ciudadanos y población en general, con un enfoque para trabajar de forma integral por la seguridad del país, promoviendo la planificación territorial y el desarrollo sostenible y seguro. El plan será elaborado con el aporte de todos los sectores involucrados en esta actividad, que involucra a más de 10.000 familias en el austroecuatoriano. Intervenir va a salvaguardar la integridad física de las personas y sus familias que se encuentran en situación de riesgos. Tiene que ver con que si el proyecto respeta o no los lineamientos establecidos según nosotros, según las personas. Todo esto permitirá regular mejor la minería, sobre todo en cantones de Azua y El Oro, donde hay una constante actividad. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.